Y exhalando la frente y busca la rodilla derecha. Y exhalando la frente y busca la rodilla derecha. El tronco, la cabeza, las manos, no estires. El tronco, la cabeza, las manos, no estires. En la frente y busca la rodilla derecha. Y luego, el tronco, la cabeza, las manos, no estires. El tronco, la cabeza, las manos, no estires. Gracias.